Nunca habíamos visto esto aquí en el barrio, siempre venían, eran candidatos a buscar votos, pues, pero no, así como tenerlo aquí, eso es una gran, se siente uno como verdaderamente humanguese. No habíamos tenido la oportunidad de tener un alcalde en la historia del barrio de 35 años, de estar acá visitando la comunidad, de poder expresarle los agradecimientos y las necesidades que tenemos. Están arreglando las vías peatonales con la nueva tecnología que esto hacía muchos años no se hacía, y ojalá todos los mandatarios hicieran así. Es la primera vez que a este barrio viene el señor alcalde, y le damos muchas gracias, y está midiendo toda la problemática que tenemos para seguirnos colaborando con las necesidades de nuestro barrio. Desde que el alcalde ha estado en su puesto, pues, nos han hecho buenas obras, pero llega, lo importante es eso, que llega. Bueno, señor alcalde Cárdenas, quiero darles los sinceros agradecimientos por la visita, por venir al barrio, a escuchar la comunidad, por hacer las obras que estamos haciendo ahí con el presupuesto participativo, y de pronto logremos hacer otras. Y gracias por visitar mi casa también, humilde, y nos echamos un típico ahí, y a todos los gabinetes. ¡Gracias!